¿Cómo podría aplicarse la robótica a la medicina? Esa es la pregunta que intentan responder los ingenieros. Este, por ejemplo, puso a punto un guante equipado de captores que permiten comunicarse con una computadora en lenguaje de señas. Otros especialistas estadounidenses trabajan en la utilización de robots para ayudar a niños con alteraciones del habla. En el consultorio de la doctora Zamango, estudian el trabajo de Kevin con particular atención. Desde muy pequeño padece dispraxia y habla muy poco. Pronunciar las consonantes le resulta casi imposible. Pero desde que Cosmobot se integró a la terapia, los progresos de Kevin son asombrosos. Su maestra me dice que incluso a veces levanta la mano en clase para responder a sus preguntas. Jamás habría hecho eso antes. Esto sin dudas mejoró su voluntad de hablar. A lo largo de las sesiones, Cosmobot se convirtió en el mejor amigo de Kevin. Hoy incluso, elige su ropa para estar como él. La doctora Zamango explica que el hecho de que quiera usar los mismos colores es un modo de decirle, somos amigos. Se genera una relación de reciprocidad con el robot que se optimiza a medida que más se identifica con él. Para los diseñadores de Cosmobot, la robótica abre nuevas vías terapéuticas. Al crear un personaje ficticio, el niño logra tener un interlocutor mucho más accesible para él. Nuestra esperanza es que si el niño logra comunicarse con el robot, que de hecho pasa, pues bien, en una segunda etapa podrá comunicarse directamente con otros niños o con los adultos. Los robots para uso médico están dando sus primeros pasos, pero prometen una gran carrera. Una universidad de California, por ejemplo, trabaja en uno capaz de asistir a una persona cuadripléjica en su vida cotidiana.